Bueno, esta gira que muchos vayan con la intención de declarar amor en esas noches de mucha emoción, empezando con esta canción. Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Cásate conmigo, cásate conmigo. Ahí está. Ahí está. Esa fue la declarada de matrimonio después de los 10 años. Figúrate, con canción a bordo, escrita.